Dios les bendiga en esta tarde maravillosa, el día de hoy ha sido un día muy benévolo con nosotros, ayer tuvimos lluvia por todos lados, pero hoy tenemos un poco de calor, bienvenidos todos, todos bienvenidos, especialmente los amigos que nos visitan, una bienvenida para ustedes, ya el pastor Jaime Andrés, él hizo levantar la mano de las personas que vienen por primera vez, pero por favor denme el gusto de verlos también, los que vienen por primera vez levanten la mano por favor, oh que bueno, bienvenidos, bienvenidos de nuestra parte, bienvenidos, bienvenidos, eso es maravilloso, creo que el día de hoy es un día especial para su vida, porque Dios va a bendecirle. Por favor abra su Biblia para los hermanos que traen ya su Biblia, ustedes los amigos le vamos a ayudar con el monitor, pero ustedes los que tienen Biblia ahí por favor ábranla en el libro de Juan capítulo 19, libro de Juan capítulo 19, el verso 17 al 19, todo aquel que esté triste diga amén, bueno sé que se le irá pasando poco a poco, libro de Juan capítulo 19, están ahí, verso 17, verso 17 al 19, Juan capítulo 19, dice la escritura de la siguiente manera, y él habla de Jesús cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Señor, quiero darte gracias por las personas que han llegado a este lugar, especialmente aquellos que quizás no te conocen, tal como tú quieres que te conozcamos. Rogamos que tu presencia sea benévola sobre cada uno de los aquí presentes y que las personas que por primera vez vienen a este lugar, haya un antes y un después de esta maravillosa tarde, lo pedimos en el nombre de Jesús y todos aquí decimos, amén. Cuando nosotros, muy religiosamente, desde muy pequeños, yo fui uno de ellos, fuimos enseñados por nuestros padres acerca de Cristo y la cruz, pero todo el conocimiento que nosotros teníamos acerca de lo que era Cristo y la cruz era eso, una cruz con una imagen puesta encima de esa cruz, lacerado y moribundo o muerto. Solo se veía diferente el motivo en el día llamado de resurrección, pero terminada la resurrección, volvían y ponían a la imagen dentro o encima de la cruz. Y no teníamos mucho conocimiento, es más, religiosamente, creo que la mayoría de los que nos encontramos en ese lugar, teníamos una cruz y un Cristo en la cruz, una imagen que llaman, no un Cristo sino una imagen, que llamaban Cristo en la cabecera de la cama o lo llevábamos colgado en el cuello, etc. Era todo el conocimiento que teníamos. Pero permítanme por favor hablarles en este día precisamente tan especial para las personas porque hoy conmemoran, celebran lo que es el Viernes Santo, o sea, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Pero cuando hablamos de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, no es solamente recordarlo como un rito religioso, sino más bien yo quiero que miremos los beneficios que Cristo hizo al morir en una cruz. Por eso permítanme por favor hablar en esos 30 minutos sobre los seis beneficios, hay muchos más, pero solamente hablaré de seis beneficios o los seis beneficios de Cristo en la cruz del Calvario. Quiero comenzar con esa palabra, porque estoy hablando de los seis beneficios de la cruz o los seis beneficios de Cristo en la cruz del Calvario. Comenzaré preguntando qué es un beneficio. Cualquier indocto sabe eso, qué es un beneficio. Es simplificándolo, es un regalo que te dan y que muchas veces no lo mereces. Eso es un beneficio y hay de beneficios a beneficios. Alguien le puede regalar a usted una casa, es un gran beneficio. Le pueden regalar un auto, es un gran beneficio. Le pueden dar una suegra, es un beneficio dividido. Mitimiti. Pero todo eso viene porque alguien se lo da. Usted no lucha, usted no hace mucho esfuerzo. Es un regalo que le dan, ese es un beneficio. No es algo, como te dije, que lo merezcas, sino es algo que te dan. Ahora, esa persona que recibe ese regalo es un beneficiado, lo que llamaríamos un beneficiario. ¿Y qué es un beneficiario? Es una persona que recibe un bien de parte de una persona superior. Y es superior porque tiene el poder para darle ese beneficio, el cual el otro no tiene. Por eso lo recibe de una persona que tiene algo superior a lo que el otro no tiene. También beneficio es un, o beneficiario, es uno que cambia de posición. Pero cambia de posición no por su propia fuerza o poder, sino porque hay alguien superior que lo promueve de lugar y lo pone en un lugar de privilegio. Eso es un beneficiario. Por eso todo lo que Cristo, oíganme bien, damas y caballeros, todo lo que Cristo hizo en la cruz fue para beneficiar y bendecir toda la humanidad sin excepción de personas. No, no me entendieron, voy a volver a repetirlo. Todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario lo hizo para beneficiar y bendecir toda la humanidad. Estrato, desde el estrato cero, si usted se cree del estrato cero, hasta el estrato cero, hasta el estrato cero. Todas las personas, Dios no hace excepción. Él quiere bendecir a todos. Y lo que Cristo hizo fue para beneficiar o bendecir a toda la humanidad. Por eso, si la gente lograra comprender los beneficios de lo que Cristo hizo en la cruz, estoy seguro que no habría tanta violencia como la que uno puede ver hoy día. Que es normal que maten a una persona y la descuarticen, y la echen en una maleta y se vayan de viaje, cierro comillas. Que cojan ácido y le echen en la cara a una persona y la desfiguren. Uno no entiende cómo lo hace. Que haya algo, que haya una persona que coja a alguien y mate a él y mate a su familia. Uno no puede entender eso, pero es la violencia. Si la gente entendiera los beneficios de la cruz, no habría tanta delincuencia. Que matan, hace poco como leí en Vanguardia Liberal, mataron un chico por quitarle un par de tenis. ¿Cuántos años tenía este chico? Tenía 18, 18, a punto de cumplir 19 años. Si la gente entendiera lo que Cristo hizo en la cruz, no habría tanta violencia en los hogares. Tantas mujeres maltratadas, cuantos, tantos hijos desamparados. No habría lo que hay hoy día, que el rico oprime al pobre, etcétera, etcétera. No habría tanta delincuencia. No habrían igualmente tantos hogares destruidos. Hoy uno se asombra que los hogares escasamente están durando hasta los 8, 10 años y muchos se están divorciando a los 3 y 4 de haberse encasado. Hoy tratan de repartir los hijos como si fueran ganados o gallinas. Tú te quedas con dos pollos, yo me llego con las pollitas. Tú te llevas otro, yo me llego como si fuera ganado. Se saca, dividamos el hogar. ¿Sabe por qué la gente puede hacer esa mercadería con los hijos? Porque no tienen temor de Dios. ¿Y por qué no tienen temor de Dios? Sencillamente porque no han conocido los beneficios que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso, si la gente comprendiera lo que Cristo hizo en la cruz, no habría tanto pecado, tanta maldad. Si la gente supiera lo que Cristo hizo en la cruz, no había tanto drogadicto en la calle tratando de hurgar en una caneca para sacar un mendrugo de pan viejo para tratar de saciar su hambre. No tratarían de quitarle el dinero al prójimo para ir a drogarse. No habría eso si entendieran lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso, por favor, damas y caballeros, permítanme hablarles en esos próximos 24 minutos, permítanme hablarles sobre los seis beneficios de Cristo en la cruz del Calvario. Y el primer beneficio en la cruz, oígame bien, porque es importante que aprenda eso, sobre todo ustedes los amigos que nos visitan. Porque conocen un Cristo en una cruz todo el año, pero quiero hablarles de los beneficios de la cruz. El primer beneficio en la cruz del Calvario fue que el pecado, oígame bien, el pecado fue derrotado. No, no me entendieron bien. Dije que el pecado fue derrotado. Puede que alguien no se familiarice con eso y diga, pastor, ¿con qué se come eso? ¿Qué es el pecado? Es transgresión. Como una persona que infringe la ley, es castigada según el Código Penal, tanto de policía como judicial, y según el hecho que él haya cometido, así mismo acarreará una condenación, condenación porque violó una ley que imponen las autoridades para que podamos vivir sobria y reposadamente todos los humanos, porque si no hubieran leyes habría anarquía, y al haber anarquía, entonces cada quien haría lo que mejor le parece. Igualmente Dios tiene leyes, tiene mandamientos, están ahí en su palabra, están aquí en esta palabra que yo tengo acá. Entonces, la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos están, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Y el pecado, oígame bien, siempre el pecado en la cruz del Calvario fue derrotado. Mira lo que dice Isaías, capítulo 53, versos 5 y 6, míralo aquí en el monitor, dice más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Oiga bien, el castigo de nuestra, ¿qué? Paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos curados. Mira el otro texto, por favor. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, más que va, cargó en él, o sea, en Cristo el pecado, ¿el pecado de quién? Él. Uno de los beneficios fue que él cargó en la cruz el Calvario, él cargó tu pecado, tu pecado, tu pecado, tu pecado, y también tu pecado. Él lo cargó en la cruz. Si usted carga el pecado, es porque usted quiere. Si usted anda en pecado, es porque usted quiere andar en pecado. Si usted vive en pecado, es porque a usted le gusta andar en pecado. Y Dios ya no puede hacer más. Pero hay alguien que llevó ese pecado. No debes cargar más con tu pecado. No debes vivir bajo la escabitud del pecado. Porque hay alguien que ya cargó tu pecado. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él llevó tu pecado, tu pecado y tu pecado. El pecado desde Adán fue una epidemia. Pero yo diría algo más con mucha autoridad. Llevo 41 años siendo un predicador. Yo creo que no fue el pecado una epidemia desde Adán. Fue una pandemia. Una pandemia es cuando una epidemia se sale de control. Y ya los científicos no pueden controlar eso. Se convierte en pandemia. El pecado fue una pandemia, decía Adán. Porque no solo pecó Adán, pecó Eva y pecó Adán. Luego pecaron sus descendientes. Es más, hay un texto muy triste en el libro de Génesis, capítulo 6, verso 5. Mira cómo dice. Y vio Dios que la maldad de los hombres, ¿cómo era? Dice, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente que el mal. Pero mira el verso 11 de ese mismo capítulo y reza de la siguiente manera. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. ¿Por qué se corrompió? ¿Por causa de qué? Del pecado. Pero cuando Cristo vino, dice que Dios cargó en Cristo. Dice que el pecado de todos nosotros. ¿Me oyeron? Por eso yo le voy a decir algo a los amigos aquí, con mucho respeto, pero tengo que decírselo, porque si no se lo digo, ahí sí yo peco. Porque usted vino para aprender de lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso, oígame bien, si usted muere en pecado, no es porque Dios quiera que usted muere en pecado. Si usted muere en pecado, es porque usted quiso morir en pecado. Porque ya hay alguien que llevó su pecado. Aquí hay mucha gente que puede decir, sin ser hasta ansioso, bufanarse, pero puede decir, yo vivo libre de pecado. No es que tal persona sea perfecto o perfecta, pero que él ya no es esclavo del pecado, porque el Cristo que él aceptó, llevó su pecado. Entonces, si usted muere en pecado, oígame bien, amigo y amiga, no quiero ser amarillista ni asustarle, pero si usted muere en pecado, ya no hay rezo que valga, ya no hay novena que valga, ya no hay ceremonia de cabo de año que valga, porque usted quiso morir en pecado, porque el pecado ya lo llevó alguien. Usted está aquí hoy, usted puede ser libre de su pecado, porque ya alguien llevó ese pecado, aleluya, eso me gusta, ya alguien llevó ese pecado. Así es que el primer beneficio fue que el pecado fue vencido en la cruz del Calvario, porque el pecado desde Adán hasta Cristo, el hombre no se podía liberar del pecado, pero cuando Cristo vino, él venció el pecado en la cruz del Calvario. Y él como hombre en la tierra, porque era todo Dios y todo hombre, él venció el pecado, porque dice que él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él tomó un cuerpo mortal como el tuyo y el mío, y le demostró al diablo que había alguien que podía vivir en una tierra corrupta, podía vivir sin pecado. Y el único que lo pudo hacer fue Jesucristo, y por eso fue que en la cruz, él llevó el pecado de todos nosotros, aleluya. El segundo beneficio en la cruz del Calvario, oígame bien, fue que el diablo fue vencido, porque quien promueve, oígame bien, porque aquí le dieron a usted el paquete completo, amigo querido y amiga, Dios le dio el paquete completo en la cruz. Primero, él llevó el pecado en la cruz, tu pecado y mi pecado, porque si yo estoy aquí, no es por lo bueno que era, yo estoy aquí, porque Cristo me hizo libre del pecado. A mis 19 años, yo no fui adicto a droga, no maté, no robé, lógico, tampoco era el ángel Gabriel, ni el ángel Miguel. Era un muchacho igual, travieso, y como todos los muchachos, a sus 15, 19 años, pero entendí que Dios me amaba, y acepté lo que él hizo en la cruz del Calvario por mí. Ahora, en la cruz, el segundo beneficio, fue que el diablo, oígame bien, el diablo, que es el que insta a la gente a que peque, el diablo fue vencido. Ahora, quiero que entiendan eso, amigos y amigas que están acá, el diablo no es como lo pintan, con cachos, rojo, con un tenedor y una cola, porque si se le aparece, hasta su suegra sale corriendo. Nadie queda por ahí, porque ¿quién va a esperar al diablo así? A nadie lo espera. El diablo es un ser espiritual, que existe, aunque algunos dicen, el diablo soy yo, y tiene razón, lo único que, el diablo es más malo que usted, pero, el diablo es una realidad, pero Cristo en la cruz, oígame bien, lo venció, esos son los beneficios de la cruz, Él lo venció, mira lo que dice Colosenses, capítulo 2, aleluya, Colosenses, capítulo 2, verso 14, mira como reza, dice, anulando el acta de los decretos, que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, y clavándola en la cruz, despojando a los principados, oígame bien, y a las protestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? en la cruz, triunfando sobre ellos, ¿dónde? en la cruz, eso quiere decir, que Cristo en la cruz, llevó el pecado, pero en la cruz, venció al diablo, ahí dice que en la cruz, Él lo despojó, y lo exhibió públicamente, y venció sobre Él, ahora, cuando hablamos de eso, ¿quién es el diablo? ¿quién era el diablo? el diablo era, antes de que fuera diablo, después de la trinidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, Él seguía en jerarquía, pero era creación de Dios, o sea, de la creación de Dios, lo más grande que Él había hecho, era ese ser, que no lo creó diablo, se llamaba querubín protector, era de los querubines más poderosos, que habían en el cielo, mira lo que dice, Ezequiel capítulo 28, verso 12, al verso 15, mira cómo reza este texto, por favor, Hijo de hombre, levanta en decha, sobre el Rey de Tiro, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, eso era lo que era el diablo antes, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría, y acabado de hermosura, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa, era tu vestidura, de corneria, topacio, jaspe, crisólito, berlino, onise, zafiro, carbuncio, esmeralda, y oro, los primores de tus tamboriles, y flautas, estuvieron preparados para ti, en el día de tu creación, tú querubín protector, grande, yo te puse en el santo monte de Dios, y allí estuviste en medio de las, y en medio de las piedras de fuego, te paseabas, perfecto eras en todos sus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti, maldad, eso era el diablo, antes de que fuera diablo, era el querubín protector, más grande que había, pero el error de él, si lee en Isaías, porque no voy a dar a que uno enseñase, estoy dándose un mensaje a los amigos, en Isaías nos dice, que él quiso ser, semejante a Dios, y en Isaías dice, subiría al trono, y seré semejante al altísimo, y ahí dice, más tú derribado eres, en medio de las piedras de fuego, quiso ser igual a Dios, igual a Dios no hay nadie, ni puede haber nadie, porque para eso, él es Dios, aleluya, por eso es que él es Dios, porque no hay uno como él, ni habrá uno como él, ni existirá uno como él, entonces el primer beneficio en la cruz, ¿cuál fue? que Cristo en la cruz llevó, el pecado, segundo en la cruz, venció al diablo, y tercer beneficio, el tercer beneficio en la cruz, fue que el Señor venció, oígame bien, venció o acabó, con las cuatro esclavitudes, que hacen tanto daño a la humanidad, cuatro esclavitudes, número uno, la esclavitud espiritual, número dos, la esclavitud moral, número tres, la esclavitud emocional, y número cuatro, la esclavitud física, esas son las esclavitudes, que más daño hacen, a las personas, aquí en la tierra, Juan 19, 30, mira como dice, es un texto, donde Cristo está en la cruz, dice, cuando Jesús hubo, tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu, cuando dice inclinado es, dice, quiere decir es, todo está hecho, todo está acabado, y todo está, todo está, todo está, erradicado, eso quiere decir, que a las personas, que estaban esclavas, espiritual, moral, emocional, y física, fueron libres, en la cruz del Calvario, cuál es, la esclavitud espiritual, permítame por favor, decir esto, sin querer lucir ofensivo, pero cuánta gente hoy, que por su ignorancia, y esclavitud espiritual, usted lo va a leer, en las noticias, en el periódico, lo va a ver en la televisión, mañana, o hoy mismo, que hay gente, en nuestro país, en pleno siglo XXI, en la era del computador, del satélite, y de cuánta cosa, no hay por ahí, que cogen, y se laceran a sí mismos, y andan, y cada paso que dan, se laceran, con látigo y con hierro, y ellos desoyan, si me permite la palabra, a sus espaldas, y creen que con eso, rinden, a Dios tributo, ¿por qué la gente hace eso? Porque están ciegas, espiritualmente, pero cuando uno viene a Cristo, uno sabe que uno, no tiene que sacrificarse, que ya hubo alguien, que se sacrificó, en la cruz del Calvario, por mí, y por ti, y por ti, y también por ti, usted ya no necesita, hacer ningún sacrificio, ¿cuánta gente vive esclava de la hechicería, la brujería, la magia negra, la magia blanca? ¿cuánta gente vive esclava de eso? ¿por qué? Porque no conocen, los verdaderos méritos, que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y fue que nos liberó, de esas esclavitudes, que usted tenía que, para que le fuera bien, echar riegos, echar rieguitos, para que le fuera bien, para sacar los malos espíritus, a usted no le va bien, porque eche agua de hierbas, a usted le va bien, porque tenga a Dios en su corazón, y cuando usted tiene a Dios en su corazón, le va a ir bien, no le puede ir mal, porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya, eso es lo que yo quiero, sin temor a equivocarme. La esclavitud, la esclavitud moral, no tengo que hablar de ello, porque usted la conoce, pornografía, suciedad moral, hoy día, no se puede decir nada en contra, de los matrimonios, de hombre con hombre, mujer con mujer, eso no tiene razón de ser, pero hoy no se puede decir, nadie puede decir nada, eso es normal, hoy ya se ve normal, y la gente dice, es normal, es que los dos se gustaron, es que las dos se quieren, y sale, y Hollywood es lo que más presenta eso, las artesas de televisión, todo es normal, no es normal, porque es que, es que ni los animales, practican eso, usted cuando ha visto, dos toros enamorados, o cuando ha visto, un caballo que se crea yegua, no, no, eso da risa, pero es realidad, analícelo, usted ha visto, un caballo que, que relinche raro, que en vez de relinchar, como relincha haga, yo no lo he visto, o un toro que ande así, yo no he visto eso, jamás, eso es raro, es más, los perros, si usted mira, cuando empiezan a jugar, cuando uno trata, de copular con el otro, no lo permiten, siendo animales, pero hoy se ve todo normal, eso se llama esclavitud moral, que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno le dicen malo, y si usted dice no, ay, eso es un tabú, que es un tabú, cabezón así, que no entiende las cosas, pero eso es la esclavitud moral, y por causa de la esclavitud moral, es que viene tanta degradación familiar, y por eso es que hoy hay tanto, como dije anterior, divorcio, porque por causa de la inmoralidad, hoy el hombre no está satisfecho, con su propia esposa, necesita coger otra, porque no se siente feliz, porque lo que ve en la televisión, y en todo es degradación, pero Cristo vino para librarnos de eso, dije que Cristo vino para librarnos de eso, aleluya, eso es, yo le he predicado a la iglesia, les he dicho algo, que una vez un hombre me dijo, Dios recibe a todo mundo, yo le dije a todo mundo, dijo y si un hombre viene con siete mujeres, lo recibe con las siete, le dije lo recibe con las siete, y habían como tres hermanitos, ahí que miraron así todos religiosos, le dijo, y como es eso, me dijo, le dije usted viene a Cristo, con las siete mujeres, como un árabe, viene aquí, pero después de que se convierte, y acepta a Cristo, y entiende lo que dice Cristo en la cruz, que te liberó, de la esclavidad moral, él te quita seis, y te deja la gordita, la que es suya, la que tiene good year, esa te la deja a ti, porque esa es la tuya, él no la va a dejar con la última, la número ocho, que es toda redondo, te deja la gordita, porque es que el que está en Cristo, es una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nuevo, amén, el Cristo vino para librarnos, de la esclavitud espiritual, moral, la esclavitud espiritual, moral, pero también emocional, esos problemas, que usted tiene interno, Dios los puede llevar, en la culta del Calvario, y la esclavitud física, la Biblia dice, que por sus llagas, fuimos nosotros, ¿qué? Curados, ahora, el cuarto beneficio, en la cruz del Calvario, oígame bien, fue la sangre, que Cristo derramó, no, no me entendieron, algunos sí, otros no, el cuarto beneficio, fue la sangre, que Cristo derramó, en la cruz del Calvario, mira lo que dice, Juan capítulo 19, verso 33 y 34, mira como reza, ese texto, cuando Jesús, dice, más cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados, le abrió el costado, con una lanza, y al instante, salió, ¿qué? Sangre y agua, en un lenguaje, que nosotros utilizamos, que es un poco más ordinario, vulgarmente se le dice, agua sangre, ¿qué es el agua sangre? es cuando, ya lo sabemos, es en los animales, que le ha salido, toda la sangre, y de por sí, que tanto en los animales, como en el ser humano, ser humano el 70%, nuestro cuerpo es que, agua, entonces cuando, en el animal, ya sale toda la sangre, y se vuelve, y mueve, ya no sale sangre, sino agua, y como teñida de sangre, lo que se llama agua sangre, cuando el soldado, mete la lanza, en el costado de Jesús, ya no sale sangre, sale esa agua sangre, y por qué sale agua sangre, porque toda su sangre, toda, fue derramada, y por qué fue derramada, toda su sangre, oiga amigo y amiga, entienda eso, que usted ha venido, para que aprenda algo, la sangre de Cristo, tenía que ser derramada, porque la sangre de Cristo, es lo que limpia, quita, el pecado, de toda la humanidad, oígame bien eso, no aplauda, oiga bien eso, si Cristo hubiera muerto, asfixiado, o ahogado, no puede redimirnos, ahora, que es redimir, permítame por favor, voy a hacer aquí, el ejemplo para los amigos, la gente aquí ya lo sabe, pero a ver, quiero que usted, los de televisión me ayude, voy a, voy a pedirle a, venga David rápido por favor, si es tan amable, resulta, que es redimir, voy a enseñarlo rápido, para que entienda eso de la sangre, no acá papá, porque usted es ladrón, gracias, yo tengo este reloj, y este hombre, me lo roba, y se lo lleva, y se lo vende, a don Usurero, ese es el compañero que está allá, y ese, se lo vende a don Usurero, venga para acá, no, no se lo echa el bolsillo, venga para acá viejo, de esa mala costumbre, y él, tiene una, compraventa no, yo no estoy diciendo eso, él tiene un supuesto, compra y vende de cosas robadas, y yo llego, y le digo, ¿cómo te llamas hijo? yo le digo, Brian, o no, don Brian, don Brian, ese reloj es mío, a mí me lo robaron, dice, pero a mí me lo vendieron, si yo quiero recuperar ese reloj, ¿qué debo hacer? ¿qué debo hacer? voy a hablar aquí con mis aliados, ¿qué debo hacer señores? comprarlo, pero si era mío, es justo que yo pague por lo que, es mío, no, no es justo, pero como yo amo tanto ese reloj, yo quiero tanto ese reloj, yo le digo, don Brian, ¿cuánto vale? él me dice, el precio es elevado, vale tanto, y yo cojo mi dinero, y lo compro, y doy, a cambio, una porción de dinero, y recojo lo que es mío, gracias Brian, permítame, le explico, cuando hablamos de la sangre de Cristo, Cristo al derramar su sangre, oígame bien, lo que hizo fue, pagar el precio, de nuestras almas, no, no aplaudan, porque nosotros, en Adán, nos fuimos vendidos al diablo, y el diablo era el dueño de nosotros, porque vivíamos en pecado, pero cuando Cristo vino en la cruz, y derramó su sangre, esa sangre que él derramó en la cruz, fue el precio que él pagó, para librarnos del pecado, y limpiarnos de toda maldad, me están haciendo entender, y esa sangre, oígame bien, esa sangre, por eso era que en la antigüedad, antes de que Cristo viniera, los israelitas, tenían que matar corderos, ovejas, y luego derramar su sangre, pero esa sangre, de los corderos, de los toros, de los palominos que mataban, no quitaban el pecado, sino que lo cubrían, pero la sangre que Cristo derramó, en la cruz del Calvario, oígame bien amigo y amiga, no cubre el pecado, lo quita, lo pulveriza, lo desaparece, por eso la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, aleluya, eso me gusta, por eso, mire rápidamente, el poder limpiador, que tiene la sangre, que Cristo derramó en la cruz, Hebreos 9, verso 13 y 14, para que usted corrobore, lo que yo lo estoy enseñando, porque si la sangre de los toros, y de los machos cabríos, y las cenizas de las becerras rociadas, a los inmundos, santificaba para la purificación del cuerpo, que es carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias, de obras muertas, para que sirváis al Dios que vivo, y mira lo que dice Primera de Juan, el capítulo 1 y el verso 7, mira como dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo nos limpia de qué, nos limpia de qué, de todo pecado, por eso ya no tienes que subir a Morro Rico, o subir a no sé dónde, o pagar la penitencia de tal lugar, porque ya hay alguien que quitó el pecado, a través de su sangre, que se llamó Jesucristo, el Hijo de Dios, aleluya, da un aplauso al Rey, ahora sí, voy a empezar a finalizar, regálame algo de piano por favor, el quinto beneficio, en la cruz del Calvario, fue que el amor de Dios, fue manifestado a los hombres, los antiguos, antes de Cristo, la gente conocía un Dios severo, que el que la hace, la paga, que el que infringía, una sola ley, se convirtió en regresor de toda la ley, pero cuando Cristo vino, y murió en la cruz del Calvario, hizo que el amor de Dios, se manifestara, y se cumplió lo que dice Juan 3,16, que ustedes lo saben de memoria, pero que tal vez los amigos aquí no, mira lo que dice, porque de tal manera, no diga al mundo, ponga su nombre, José Alberto, porque de tal manera, amó Dios a Alberto, amó Dios a José, amó Dios a María, a Pedro, a Petra, a Juan, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado que, a su hijo unigénito, lo ha dado, a donde lo dio, en la cruz del Calvario, en la cruz, para que todo aquel que en él cree, no que, no se pierda, más tenga que, vida eterna, y mira lo que dice, primera de Juan, capítulo 3, verso 16, en esto hemos conocido, el amor, en que él, o sea, Cristo, puso su vida, por nosotros, y primera de Juan, capítulo 4, verso 9, al verso 10, mira como dice, en esto se mostró, el amor de Dios, para con nosotros, en que Dios envió, a su hijo unigénito, al mundo, para que vivamos, por él, y en esto, consiste el amor, o sea, el amor de Dios, no en que nosotros, hayamos amado a Dios, sino que él, nos amó a nosotros, y envió a su hijo, en propiciación, por nuestros, pecados, y mira lo que dice, Jeremías, capítulo 31, verso 3, que si usted lo sabe, de memoria, mira como dice, Jehová se manifestó, a mí hace mucho tiempo, diciendo, con amor, eterno, te he amado, oiga, con amor eterno, te he amado, por lo tanto, te prolongo, mi misericordia, amigo, amiga, que esté aquí, usted no puede perderse, si usted se pierde, es porque usted, desprecia el amor de Dios, usted no puede irse, al infierno, por causa de su pecado, porque ya alguien, llevó el pecado, que fue Cristo, y usted no puede decir, puede que el amor, de papá, de mamá, de su hermano, de su esposo, familiar, lo haya defraudado, pero el amor de Dios, jamás, de los amases, nos ha defraudado, yo estoy aquí, por el amor, que Dios me tiene, y tú estás aquí, por el amor, que Dios te tiene, y cierro, mi plática, hablando, del último beneficio, no del último, pero, el sexto beneficio, que yo creo, que es uno, de los más grandes beneficios, que Cristo, nos dio, en la cruz del Calvario, y fue, oígame bien esto, porque es importante, para usted, amigo y amiga, en la cruz, pasamos de ser, creación de Dios, porque todos somos, creación de Dios, gracias por su emoción, dije que todos, somos creación de Dios, espero que usted, no crea que usted, viene de la evolución, porque creer eso, es un poco difícil de creer, cierto, que como comenzó, no soy de la evolución, o sea, usted era una larva, la larva se convirtió, en renacuajo, el renacajo en pez, el pez se convirtió, en mico, el mico se convirtió, en gorila, y el gorila, se convirtió, en los miembros, de camino a la libertad, que están el viernes santo, oyendo un sermón, a las tres de la tarde, yo sé que usted es feo, pero no tanto tampoco, mírelo y verá, dígale, no tampoco, dígale, tú eres creación del Dios del cielo, tú fuiste creado a la imagen, a imagen de Dios, fuiste creado, creada, ahora, pero óyeme bien, yo finalizo con este sexto beneficio, en la cruz, y es que en la cruz, Cristo, óyeme bien, lo voy a volver a repetir, en la cruz, Cristo, nos pasó, de ser creación, de Dios, porque todos somos creación, de Dios, nos pasó, de ser creación, de Dios, a ser hijos, e hijas, de Dios, usted se sabe, este texto, pero, mírelo para los amigos, Juan, capítulo 1, el evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 11, hasta el verso 13 dice, a lo suyo vino, o sea, al pueblo de Israel, y la gente suya, no le recibió, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, de ser que, les dio potestad, de ser que, les dio potestad, de ser hechos, hijos, e hijas, de Dios, los cuales, no son engendrados, de sangre, ni de voluntad, de carne, ni de voluntad, de varón, sino de quien, de Dios, donde están los hijos, de Dios aquí, yo de usted, haría un aplauso, si es hijo de Dios, gloria, eso quiere decir, que Cristo en la cruz, llevó el pecado, venció el diablo, te dio libertad, pero fuera de ello, derramó su sangre, en favor tuyo, pero fuera de ello, hizo posible, que pasara de ser, creación de Dios, a ser hijo, e hija de Dios, ahora, quiero cerrar, haciendo esa pregunta, a los amigos, que están aquí, a las amigas, usted quizás, se está tratando de, como cumplirle, a Dios, porque dicen, hay que ir el Viernes Santo, o a misa, o a culto, porque hay que hacer algo, pero yo creo, que si usted está aquí, usted no está aquí, por casualidad, usted está aquí, porque Dios, tiene un propósito, con la vida tuya, y tuya, porque cuando uno, viene a Dios, las cosas cambian, gracias, y si usted está aquí, algo va a suceder, con usted, yo conocí, del Señor, a mis 17 años, pero no me convertí, a mí me habló, una anciana, para mí, anciana, a los 65 años, pero muy de Dios, era una mujer, una mujer bautista, pero que le gustaba, hablar de Dios, y ella, esa mujer, casi me pega, me acuerdo, que me dijo, que usted, se quiere joven, y se quiere no sé qué, pues se lo va a llevar, el diablo, y si no se arrepiente, se lo traje al infierno, y los demonios, bueno, le faltó, porque me pagaron, no me convertí, ese día, me dio sí cierto miedo, pero fue a los dos años, a los 19 años, cuando, por un problema, que tuve muy profundo, traté de hacerle daño, a dos personas, y luego, quería darme un tiro, a mis 19 años, pero yo ya tenía, algún conocimiento, de Dios, y me acordé, de una iglesia, donde yo iba, de vez en cuando, los domingos, pero yo no era creyente, y me fui a esa iglesia, era un miércoles, estoy hablando, de hace muchos años, tengo ya 60 años, pues, suma y resta, llegué a esa iglesia, y era un miércoles, y estaban en un culto, de oración, y desde luego, no había nadie sentado, todo el mundo estaba, de rodillas, y algunos estaban allí, quebrantados, llorando, y yo dije, eso es lo que a mí, no me gusta, la gente tan vieja, llorando encima, de una banca, y me fui a salir, pero una fuerza interior, que no sé explicarla, verbalmente, me dijo, entra, y me quedé ahí, parado, y como todo el mundo, estaba de rodillas, y yo era el único sonso, ahí parado, pues para, como alinearme, con los demás, yo me arrodillé, en una banca, donde aquí había un anciano, y aquí había un joven, pero yo me arrodillé, por, no porque yo quería orar, yo no sabía orar, sino, por no quedarme de pie, y me arrodillé, y al arrodillarme, sin querer, pues empecé a hacer, lo que yo sabía, rezar, porque era lo que mi padre, me había enseñado, rezar, mi padre, a los, cuatro, tres años, nos levantaba a todos, a las cinco de la mañana, yo tenía cinco años, tres años, perdón, cuatro, y nos ponía a rezar el rosario, y un niño, a los tres, cuatro años, no quiere rezar el rosario, a las cinco, ¿qué quiere hacer un niño, a las cinco de la mañana? Si quiere usted dormir, ¿cuánto más un niño? así que uno, yo lo que hacía era, tratar de rezar, pero por ser tan niño, me cogía el sueño, pero papá tenía una forma, medio, masoquista, de despertarlo a uno, y era que él tenía unas uñas, como de Gabrielán, se las metía aquí a uno, y le torcía así, yo nunca lo olvido, que eso fue un trauma, y cuando le torcía a uno, se despertaba diciendo, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, nunca lo olvido, eso me sucedió a mí, yo fui criado en eso, me enseñaron a rezar, porque mis padres, era lo que sabían, y de lo que tenemos, de eso damos, y cuando me arrodillé, en esa iglesia, yo no sabía orar, porque orar, es diferente a rezar, orar es hablar con Dios, rezar es repetir algo, que te lo sabes de memoria, así que yo empecé, a rezar, Padre nuestro, Santa María, que lo envió es Padre, lo que me habían enseñado, pero como a los 15 minutos, pues de tanto repetir, tú sabes que cuando uno repite, lo que ha repetido, vuelve a repetir, lo que repitió, al repetir lo que repitió, está repitiendo lo que ha repetido, y al repetir lo que viene repitiendo, sigue repitiendo, porque está repitiendo, lo que usted repitió, entonces me cansé, y me quedé callado, y sin querer, empecé a oír, lo que el joven, y el anciano decían, aparte de lo que ellos decían, el joven decía, Dios mío, perdóname, y a mí me provocó, decir eso, Dios mío, perdóname, el anciano decía, necesito de tu ayuda, yo digo, necesito de tu ayuda, y el joven decía, ten misericordia de mí, Señor, yo no sé que luchas, pues sabe el chico, yo decía, ten misericordia de mí, Señor, y el anciano decía, necesito Dios, que tú obres en mi corazón, yo decía, necesito que obres en mi corazón, y yo empecé a repetir, como por 10 minutos, lo que le quejía a cada uno de ellos, cuando yo siento, como que yo voy a llorar, y yo digo, uy, yo no repito más, yo no repito más, porque eso es pegajoso, y yo como que voy a llorar, y yo tengo 19 años, cerca de 20, los hombres de 19, y cerca de 20 años, que no lloran, así que apreté en los dientes, y no dije más, no repetí más, pero algo empezó a subir en mí, algo, no sé explicarlo, algo empezó a subir, y yo como que voy a llorar, yo no voy a llorar, y algo empezó a subir, hasta que, fue como si hubiera hecho, un volcán erupción, algo en mí, y empecé a llorar, como un niño pequeño, y a llorar, y me acuerdo, me acuerdo, que lo único que yo le decía era, perdóname oh Dios, perdóname, perdóname oh Dios, perdóname, perdóname oh Dios, yo no decía otra cosa, y llora y llora, perdóname oh Dios, y me sumergí en ese llanto, y en esa oración, perdóname oh Dios, perdóname, hasta que alguien me tocó el hombro, y me dijo, ay que pena, me dijo, que pena sacarlo de comunión, pero es que vamos a cerrar la iglesia, y yo dije, que horas son, y me dijo, son las días de la noche, había pasado cerca de dos horas, cincuenta minutos de rodillas, diciendo, o dos horas treinta, diciendo Dios, perdóname oh Dios, perdóname, cuando me levanté, damas y caballeros, hablo delante de Dios, no era el mismo, tenía las mismas narices, el mismo cuerpo, era mucho más flaco, pero no era el mismo, me acuerdo, que venían tres niñas, mostrando el ombligo, porque habían esas, esos blue, descaderado, y la blusita cortita, y cuando yo las veía, cuando no tenía el Señor, pues tú sabes, uno es medio vulgar, pero lo que menos, yo le decía, adiós, así me las recetó el médico, soy su medicina prepago, le decía yo, eso era lo que yo hacía, pero cuando yo las vi, no, yo no sentí decirles nada, me dio, fue como pesar, subía al bus, y el chofer estaba de mal genio, y me rapó las monedas, y yo peleaba, cuando me decían eso, pero me provocó, fue darle un beso al gordo, tripudo ese, y decirle, porque está bravo, si es hermoso, lo que Dios ha hecho, vi un murciélago, y me pareció que era una paloma, todo lo vi diferente, y al otro día, cuando me levanté, ya no tenía deseo, de hacerle daño a esas dos personas, mucho menos de quitarme la vida, y desde ahí en adelante, me propuse hacer algo, a servir a ese Dios, que me salvó, y me amó tanto, eso es lo que Dios quiere hacer contigo, y contigo, y contigo, y contigo, desde esa noche, me convertí en un hijo, en un hijo de Dios, la nueva criatura, que Dios dice, ahora, la pregunta es, para cerrar, como llegas a ser un hijo, una hija de Dios, recibiendo, a Jesucristo, como su Señor, y su Salvador, cierro la parte diciendo, Romanos 10, 9, mira como dice, Romanos 10, 9, dice de la siguiente manera, que si confesares, con qué, con tu boca, que Jesucristo, es, el Señor, y creyeras, en tu corazón, que Dios, se le levantó, de los muertos, serás que, salvo, serás, salvo, ese Cristo, que me rescató a mí, que rescató a estos muchachos, que rescató un montón de gente aquí, es el mismo, que te quiere rescatar aquí, para eso fue que Cristo murió en la cruz, él no murió en la cruz, para que lo lleváramos colgado al cuello, él murió en la cruz, para que lo llevásemos aquí en el corazón, para eso murió en la cruz del Calván, por favor, inclinen su rostro, ahí donde están, cierren sus ojos, yo quiero hacer hoy una oración, por los amigos que están aquí, las amigas, sé que hay muchas personas, que necesitan un cambio, sé que no han matado, no han robado, pero necesitan un cambio, necesitan que Dios, trate con sus vidas, sé que aunque no son pecadores, empedernidos, necesitan la ayuda de Dios, para ustedes y su familia, por eso yo quiero hoy, ofrecer, una oración de fe, y la oración de fe, que hoy quiero ofrecer, la quiero ofrecer, por los amigos, y las amigas, y esa oración de fe, que quiero hacer, es por la salvación, de su alma, y el perdón, de sus muchos, o pocos pecados, si hubiera aquí un amigo, una amiga, que nos visita hoy, por primera vez, y se quiere acercar a Dios, y quiere esa oración, por salvación del alma, y perdón del pecado, ahí donde usted está, si desea esa oración, por favor, indíquemelo, levantando su mano, tenga la bondad, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, todas esas manos, que se levantan, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, por ese lado, Dios bendiga, esas vidas, que levantan sus manos, Dios le bendiga, Dios les bendiga, Dios bendiga, esas otras vidas, que levantan sus manos, Dios le bendiga, alguien más, levanta su mano, y dice, pastor, quiero esa oración, por salvación del alma, y perdón del pecado, Dios le bendiga, Dios le bendiga, allá veo otras manos en el mesanime veo muchas vidas que levantan sus manos Dios les bendiga, allí veo otras manos que se levantan, Dios les bendiga que bueno, me alegro me alegro ustedes los que levantaron su mano si realmente han levantado esa mano para Dios por favor vuelva y levántela bien alta si la han levantado para Dios manténgala ahí levantada ustedes ok y si realmente lo que han hecho lo han hecho de corazón les voy a pedir un segundo favor colóquese de pie, solo los que levantaron la mano, solo los que levantaron la mano, nadie más póngase de pie porque voy a hacer una oración por ustedes voy a hacer una oración por ustedes habrá algún amigo más que se debe poner de pie no hablo para la iglesia, hablo para los amigos, habrá una amiga, un amigo que dice yo creo que debo ponerme de pie porque necesito esa oración, ok Dios le bendiga, Dios le bendiga Dios le bendiga a esas personas que se están poniendo de pie un poquito tardío pero no demasiado tarde porque todavía hay oportunidad de salvación habrá alguien más Dios le bendiga los que se han puesto de pie muy bien oíganme bien ustedes pueden bajar sus manos los que están de pie pueden bajar sus manos yo voy a hacer una oración oíganme bien lo que voy a hacer voy a hacer dos cosas para que usted tenga claro lo que vamos a hacer voy a orar por usted y va a orar por su familia al orar por ustedes después alguien pasará para tomar su nombre y el apellido de su familia cuál es el propósito dame aquí el el propósito es poner el nombre de su familia en esta urna que tenemos aquí que la llamamos la urna de oración y todo este resto de año el nombre de su familia estará ahí y oraremos por usted se lo prometo sobre todo los martes y los viernes que estamos aquí en ayuno ahí estará su nombre hasta enero del próximo año tendremos su nombre pero segundo después de esa oración y que tomen su nombre le haremos una invitación para que nos acompañe el martes a las 7 de la noche porque queremos obsequiarle este paquete que trae una biblia completamente gratis para usted trae un CD de canciones aquí no tengo el CD un CD con canciones y a la vez mensaje para la familia una literatura de la iglesia todo esto es un esfuerzo que ha hecho la iglesia para dárselo el martes a ustedes y le invitamos para que nos acompañe ese martes lo que usted va a recibir es completamente gratis tiene que ponerlo del transporte de su casa acá para qué queremos que sea el martes para darle esto pero también para hacerle entender los planes que Dios tiene para con su vida eso es lo que queremos hacer a continuación ahora por favor ponga una mano en su corazón y la otra levántela al cielo y repita en voz alta esta oración conmigo es la oración del penitente diga conmigo padre mío en esta tarde yo reconozco que muchas veces he pecado contra ti te he ofendido he cometido errores faltas y equivocaciones te pido señor que limpies mi corazón mi alma y mi espíritu y quiero pedirte que te acerques a mí y a mi familia yo te acepto como el Dios de mi vida y te pido Dios que quites con tu sangre poderosa de mi corazón toda mancha de pecado y toda suciedad y te pido señor que escribas mi nombre en el libro de la vida que así sea amén y amén no se vaya a sentar por favor mientras la iglesia da un aplauso no se vaya a sentar usted no se vaya a sentar le van a tomar su nombre para orar por usted su familia no se vaya a sentar hasta que alguien no tome su nombre los otros sugieres ayuden por favor para que lo hagamos más rápido y no se vaya a sentar y no se vaya a sentar mientras ustedes están ahí atentos a quienes les toman los nombres yo quiero dar unas invitaciones a toda la iglesia que nos acompaña para que estén muy atentos usted que trajo invitados en esta hermosa noche y a todas las personas que están ahí atentos a la información que tiene la iglesia les recordamos el día de mañana sábado hay una invitación muy especial para todos los jóvenes si hay jóvenes en este lugar queremos decirles mañana hay algo especial